¡Atentos chicos! Hoy estamos un día más aquí en Banana Eats y vamos a tope con Cacarrutas 4 por aquí lo tenéis, ¿eh? Cacarrutas Me llevas unas sombreras espaciales y yo que me he cambiado un poquillo el avatar, como veis, me he puesto una camiseta y unos pantalones de Rapper Trapper a ver si me da suerte en Banana Eats en el día de hoy Pareces un skater Parece un poco un skater, está entre skater y rapper la cosa, sí, un poquito así Recordaros que tenéis por aquí del evento de Halloween, un código que tenéis que desbloquear, esta super mochilisca Vamos a empezar hoy con una partidica normal para tomar contacto y luego nos vamos a los servidores, pero de momento vemos que tengo un 34% de ser banana, posibilidades de ser banana no sabemos si me tocará ahora o no y 2255 monedas que podrían darnos para pillar algo ¡Oh! Hay una banana momi aquí, me flipa Vamos a darle caña, a ver, pelo bacon, sal del medio Vale chavales, esto empieza ya Vamos a votar, Mariete, ¿por qué votas? Banana Pop, ¿qué hacemos? Yo voy a votar por supermercado sin esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, venga, va, voto por supermercado Escapar, plato redivido, infección Escapar, vale, vamos al modo tradicional Banana Normaliskins, ¿eh? Vamos a ver si podemos, chaval Porque somos unos mantas y hace mucho que no jugamos Banana Aids, chicos Vamos a darle caña Y no, yo tampoco soy Bananins Pero bueno, está bien, está bien Vamos a empezar a reconocer el terreno No puedo pillar nada ¡Quiero pillar el plátano! Lo tengo, yo el pastelico Perdona, quería decir el plátano Recuerda, 36 monedas hay que pillar, ¿eh? Chavalote Vale, pero recuerda que la banana ya está aquí Uf, uf ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y aquí, aquí Vale, ya está, ya está, ya está Pero está por aquí la banana, ¿no? Corre, corre, una moneda mía Vale, ya me quedan 34 Vamos a tope, chicos Me han quitado la moneda en la cara, tío ¿Es esto? ¡Oh, toma! También hay que pillar las calabazas Es verdad, chicos Las calabazas del evento de Haslowin ¿Vale? Hay que pillarlas también ¿Pillar el plátano? No, me deja Espérate, voy a hacerlo con el rotón ¡Mío! Vale, lo tengo Tenemos un pasteliskin Vamos a tope Monedica también ¿Sabe? La banana controla Pero hay cada campero, tío Salir de los armarios, güeyes Creo que por ahí tengo una Ah, no tengo nada Vale, vale, vámonos Vale A ver ¡Oh, venga, banana azul! Me la pilló Estoy protegido, estoy protegido Para dejar el pasteliskin Vale, venga Y monedaca también que pillamos No veo la banana, ¿eh? Mariette, tienes que pillar esto Mariette, hay que pillar esto Las calabazas, tío Vale Píllalas porque hay 13 Y hay que pillarlas Hombre, pero no sé si te las tengo que quitar yo, ¿eh? Creo que las puedes pillar tú también Por ahí estarán Cuidado la banana Que viene Que viene la banana del amor Cuidado, chaval Cuidado Cuidado Alma de Dios Espérate, espérate Vamos a hacer el pasteliski El puzzle El puzzle Vale Espérate Vale ¡No! Me la ha quitado ¡Asquerosa! Me la ha quitado Y ya tenemos ¡No, no, 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 no! Casi me da, casi me da, casi me da Espérate ¡No! La leche en vinagre ¡No! ¡Me piro! Me dio Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado A mí me ha quitado ya una vino A mí también, tío Me ha quitado una, pero tengo más Tengo más ¡Tengo dos! ¡No, no, tío! A ver Estoy lento en movimiento, ¿eh? Te voy a reconocerlo Esta banana no es mala, ¿eh? ¿Es una banana pro? Es una de las mega pros Vale, vamos a hacer un poco de campeo Campeo En el armario ¿Eh? En el armario de Mario Estamos en el modo ¡Uf! ¡Uh! Me la ha esquivado, tío ¡Me la ha dado! ¡Guau, guau, guau! Casi la lioparda ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que viene! Vale, no viene, no viene, no viene La banana, la banana Cuidado, marietes, ¿eh? Vale, la veo, estaba ya Pero necesito escaparme de esta zona Estoy como mucho rato en esta zona ¡Míralo, cacarrutas! Vamos, vamos, escapamos ¿Puedo escapar? ¿Puedo escapar dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Escapa, güey! ¡Escapa, güey, Bananowski! ¡Te ha comido, cacarrutas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bananín! ¡Hola, Bananín! ¿Dónde estás, Bananín? Mira, mira Me voy, me voy Que no me voy Venga, Bananá Que no puedes conmigo, tía ¡Pues yo me escapo! ¡Vamos! ¡Bananaín a tope! Vale, rápidamente Bananas nuevas Tenemos las bandanas Las bananas brujas ¡Ah, mira! Y una banana raízita El disfraz de momia Me mola El gato espeluznante No me acaba de molar Que era la banana que teníamos ahora Esqueleto marchito Está guapo el esqueleto Pero yo tengo el esqueleto normal Siempre te da gusto vivir con el esqueleto Vale, chicos En el modo misiones tenemos Recoge 36 monedas Llevamos 7 Y completa 21 pudiles Llevamos 3 ¡Bananaíts! Y no he visto el porcentaje ¿Me puede tocar la banana a mí? No soy banana Mariette tampoco es banana ¿Quién será banana? Lo veremos en los próximos partidos Venga, vamos, bananas Las bananas ya Vamos que nos vamos Vamos a intentar hacer puzles Que eso nos dan punticos Ya lo hemos liado Vale, vale, vale ¡Ay! La leche que me he equivocado con él Venga, seguimos ¡Vamos, Mario! ¡Que no te pille, Mariette! ¡Que no te pille! ¡Estoy con el puzle súper liado! ¡Venga, tío! ¡Buah! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! No puedo seguir No puedo seguir Me tengo que escapar ¡No vengas! ¡Dónde estoy yo! Acabo de quitar la segunda vida Por quitar Pero si es que ¡Coloco! Vale, colocamos Vale, me piro, ¿eh? Me piro de aquí, chavales Porque veo que la banana Va detrás de mi creo, ¿eh? ¡Ay, cacarrutas fue comido! ¿Pero qué haces, tío? Pero no he sido yo No he sido yo ¿Pero cómo voy a ser yo? Tío, ¿estás loco? ¡No! ¡Que me ha vuelto a dar la tía asquerosa! ¿Pero cómo puede ser? Ya es igual Yo me quedo aquí, ¿eh? Me quedo del camperings máximo Ya verás tú Me quedo campeando Porque es que no puedo Esta banana Está aquí, está aquí, está aquí ¿Cuánto rato queda, chavales? No tengo... ¿Cuánto rato...? Cuatro minutos treinta y nueve No lo vamos a pasar No lo vamos a pasar ¡Madrid! ¡No! 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 ¡Es burro! ¡Qué burro soy! Me he ido directo hacia la banana, tío Es que me lo he liado, tío Este mapa no me ha gustado nada, ¿eh? Este mapa no me ha gustado nada Yo creo que hoy No vamos a ir pro Porque el servidor es pro Nos van a meter un palizote ¡Qué alucinas! ¿Eh? Sobreviviente Cacarrutas número uno Y Mundo Mariette número dos, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Rondas jugadas Toma ya Cacarrutas va Que lo peta Y Mundo Mariette también por ahí Y Cacarrutas también Que lo peta en corredores comidos Y Mundo Mariette también O sea, estamos los primeros y los segundos De toda la partida ¡Píes, papá! Ven a píes ¿Qué pasa? ¿Cómo que la píes? ¡Ah, sí, mira! Esta se puede pillar ¡Anda! Yo pensaba que no se podía pillar Estas de aquí Ah, pues espérate Porque las de aquí también se pueden pillar Esta sí ¡Mira, tío! ¡Eh! Esta no la habías visto tú, ¿eh, güey? Esta no se puede pillar Vale, cuidado porque tenemos Pumpkins de estas escondidas por todos lados, ¿eh? Vale, chavales 31% de posibilidades de poder ser banana Vamos a ver si me toca Yo quiero hacer la mansión del plátano Me gusta la mansión del plátano Es una partidaca Chulísima Mansión del plátano Tienes las caídas, las escaleras Y vamos a jugar a Escapar Infección Escapar Vamos a jugar Modo tranquilito hoy Porque hace mucho que no jugamos Y estamos oxidados Así que, por favor, quiero ser banana ¡Quiero ser yo! ¡Quiero ser banana! ¡Banana Itch, chavales! Vamos, que nos vamos ¡Opa! ¡Soy banana! ¡Soy banana! ¡Soy banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy banana! Mira, chaval Te voy a meter un palizote Que vas a fliparlo Vale, la banana empieza a comer a todo el mundo Vamos, vale, nada ¡Opa! Mira, aquí tenemos uno ¡Está por él! ¡Perdido! ¡Estás perdido! Una vez ¡Pelo bacon! ¡Pelo bacon! Toma ya el primero Sin perder ni un minuto Y vamos pillando calabazas también Que siendo banana No sabía que se podían pillar calabazas Pero se puede también, chavales Aquí tenemos a alguien Que nos está vacilando Y no sé por qué nos vacilas Si te vamos a pillar Te vamos a pillar Con el carrito de Lela Otra catra Vamos a por... ¡I, i, i! Ven aquí, ven aquí Que me he quedado con hambre ¡Lasca! Vale, seguimos Seguimos buscando a camperos A camperitos escondidos ¿Dónde estás, camperito de mi amor? ¡Epa! ¿Qué hay aquí? ¡Mira, mira, mira lo que tengo aquí! ¡Un camperito! ¡Uy, no puedo, no puedo darle! No puedo darle No puedo darle Pero no se me puede escapar No se me puede escapar Lo tengo encerrado, lo tengo encerrado Toma Lo tengo encerrado, lo tengo encerrado Vale, por aquí veo más Veo más camperitos por aquí Vamos, ostras, tú Se me ha escapado, ¿eh? Por querer hacerlo todo se me ha escapado Vale, por ese Vamos a por ese Vamos a por ese ¡Vamos, bananita! Vale, por aquí Por aquí Por aquí ¡Vamos! ¡Toma ya, chavales! Hemos pillado otro más Vamos a ver ¡Uy, qué camperos! ¡Ey, cacarrutas! Voy a por ti ¡Cacarruti! ¡No, tío! ¡Cacarruti! ¡Uy, cacarruti! ¡Cacarruti, se tengo unas ganas Que ni te las puedes creer! ¡Vamos, cacarrutas! ¿Te he dado, no? ¿Cómo que no? ¿Y a quién he dado? ¿Si le he dado a alguien que estaba por aquí? Vamos, vamos ¿Dónde estás, cacarrutas? ¡Vuelo a cacarrutas por aquí! Vale, vamos a ver Si por aquí algún camperation Se nos está escondicion Nada Nada Por aquí tampoco nada Vale, me quedan pocos minutos, ¿eh, chavales? Hay que empezar a pescar gente Porque si no Vamos a ver aquí Nada Me esconde la gente Vamos a ver ¡Nada! Vale, vale, vale Vamos a ver si detrás de la... Nada, nada, nada Nadie, nadie Oye, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un campero! Vamos, 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 vamos Lo tenemos, se nos por aquí Lo tenemos ahí Vale, vale, vale Vale, chavales ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se ha escapado! ¡Se me ha escapado! Pues vamos a ver aquí ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado, tío! ¿Dónde se me meten? ¡No puedes ir! Nada, nada ¡Tío! Vale, toma, cacarrutas Te he cazado, chaval No me esperabas por ahí ¿Eh? ¿Cuántos me quedan? ¿Eh? Vamos, calabaza ¿Cuántos me quedan, Mariette? ¿Cuántos me quedan? ¿Dos, no? Ah, ¿cuatro me quedan? Madre mía, pero ¿cuántos jugadores hay? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos campero también, eh? Porque los veo muy, muy, muy escondidos, eh Estos son de los que no sé ¡Epa! Ven aquí Ven aquí, tramposillo Tú vas a caer Vas a caer Ha caído ya, ¿no? Plátano He comido No he puesto ni uno, tío ¡Es verdad! ¡Se me ha olvidado poner los plátanos! Madre mía, chavales Se me ha olvidado poner todos los plátanos Pero bueno, oye, he pillado a cinco, ¿no? A cinco Cinco de ocho No está nada mal Vale, vamos con la última partidista del día, chicos ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Venga, supermercado, siniestro otra vez Aquí soy muy malo No me gusta nada Chicos, si os está gustando el vídeo Recordad, dejad vuestro tremendísimo Like Y suscribiros Suscribiros al mundo de Mariette ¡Vamos, que nos vamos! ¡Banana Eats, chavales! A ver, yo no soy banana No ha sido banana en ninguna ronda de las de hoy Chaval Sorry, baby Vamos, venga, vamos Un plátanos aquí por aquí Pillarlo Lo tenemos Vale, el código Yo también ¿Dónde está? Aquí detrás, ¿verdad? Vale, 233, Mariette Código 233 Está la banana dormida, chicos La banana está dormida No nos quiere comer Mejor así, ¿eh? ¿Eso este? Vamos Bambús, bambús Bambús Vale, voy a poner plátano Hay un pastelito Todo el mundo va con pasteles en la mano Chavales, recordar pillar las monedas 50 monedicas Se hace fácil Mariette, tío Te he cruzado, ¿eh? Te he cruzado con la visión Vamos, de gato, de... Y me ha puesto trampa La asquerosa Vas a flipar, banana Como te pille Te reviento Vale, va a venir por el otro lado, ¿verdad? Va a venir por el otro lado corriendo Porque ya me la veo de venir Mírala Mírala, banana Banana Te esperaba que estuviese ahí, ¿eh? Pues no Te ha equivocado, banana Ay, me piro Vamos, que nos vamos Se viene la banana Se viene la banana Cuidado Banana agresiva Banana Banana agresiva que mata Cuidado, ¿eh? Aquí la banana Vale, está lejos Mariette está lejos Lejos por lo menos de mi zona Hemos puesto el código ya ¿No era 1, 2, 2? 3 1, 3, 2, 2, no Solo hay 3 números, tío ¿Cuál es el código? Mira, 2, 3 ¡Ay, la leche en vinagre! 2, 3, 3 ¿2, 3, 3? Ya lo han hecho, tío Creo, ya lo han hecho, ¿eh? Sí, míralo 2, 3, tío Había puesto 1, 2, 2 Madre mía El papi que se le va la olla A ver, vámonos, vámonos ¿Por qué lo ponen ahora? Venga, por mí ¿Sí lo he hecho? ¡Bien! ¡Fastédiate! Venga, tenemos el pastel Iskins Vamos, que nos vamos Venga, que esta es la última partida del día de hoy Casi cumplimos el objetivo De las pumpkins Y me puedo escapar Pero me voy a esperar Me voy a esperar Aquí Con mis colegis Vacilando un poquins ¡Venga, mariete! ¡Corre ahí, cacarrutas! ¡Corre! Mira cómo se escapa Ah, no, no se escapa ¿Eres un vaciletis? Mira qué vaciletis ¡Vamos! ¡Vamos! A todas las bananas Asesinings Que nos quieren pillar Voy a jugármela Mira, me la juego ¡No tengo miedo! He pillado la moneda, tío 18 17 ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Cuidado! Cuidado que se viene Vámonos ya Vámonos ya que nos llegamos Venga, 3, 2, 1 ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Va la like! ¡Chocala! Y chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad vuestro tremendísimo Like Y suscribiros Al mundo de Marieta Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!